Herbert Marcuse nació el 19 de julio de 1898 en Berlín. Su madre fue Gertrud Marcuse y su padre Karl Marcuse, adinerado fabricante de textiles. De joven se enlistó en las filas del ejército alemán, participando en la primera y en la posterior revolución alemana. A la edad de 24 años obtiene el título de doctor en la Universidad de Friburgo de Virizcobia. Seis años después, acompañado de Edmund Husserl y Martin Heidegger, continúa en esta institución sus estudios de filosofía. De la mano de Leo Lowenthal entra en contacto con el Instituto de Investigación en 1933, el año del ascenso del nazismo. Por su condición judía, tanto Marcuse como otros miembros del instituto inician un recorrido de migración que pasa por París y Ginebra, periodo en el cual se convierte en un destacado teórico de la escuela. Su viaje termina en Estados Unidos, donde la Universidad de Columbia ofrece sus instalaciones al instituto. Motivado por la lucha antifascista en Europa, trabajó durante la Segunda Guerra Mundial en la Oficina de Servicios Estratégicos para el gobierno norteamericano. Nacionalizado estadounidense, trabajó como profesor en universidades como Harvard y Brandeis. Participó en importantes debates sociopolíticos en las décadas del 50 y 60. Luego de publicar el hombre unidimensional ingresa a la Universidad de California de Berkeley, la cual representaba lo más liberal de la época. Fue el miembro más explícito y activo de la escuela, comprometido en materializar la teoría crítica en las causas sociales más recientes, lo cual le lleva a tener mucha popularidad en movimientos juveniles como el estudiantil y el hippie. Entre sus obras fundamentales están Ontología de Hegel y Teoría de la Historicidad, Razón y Revolución, Tesis de Habilitación dirigida por Heidegger, Eros y Civilización, el Marxismo Soviético, el Hombre Unidimensional, Crítica de la Tolerancia Pura, el Fin de la Utopía, Psicoanálisis y Política, la Agresividad en la Sociedad Industrial Avanzada y otros ensayos, Contra Revolución y Revuelta, Filosofía Estética, Estudios sobre Filosofía Crítica y Medidas de la Época. Marcus es un intelectual destacable, uno de los más importantes en la década de los 60. Su obra es una contribución al pensamiento marxista contemporáneo, en gran medida influenciado por los postulados de Hegel y Freud. Su producción bibliográfica cuenta con un amplio espectro de obras, entre ellas y quizá una de las más importantes podemos encontrar Razón y Revolución, el Hombre Unidimensional, Eros y Civilización y el Fin de la Utopía. La teoría crítica y su innovadora interdisciplinariedad influyen de manera directa en los análisis teóricos de Marcus. Eros y Civilización es un intento eficaz por reevaluar y complementar los trabajos del psicoanálisis freudiano con las utópicas visiones de realización del hombre características del pensamiento marxista. Para ello, Marcus centra su estudio en el malestar en la cultura de Freud, donde la represión del deseo gestada por la cultura es planteada como un tema que debe ser ampliado. Para Marcus, la represión de los instintos lleva consigo un carácter no solo cultural, sino civilizador y alienante. Es aquí donde confluyen los ideales marxistas con el psicoanálisis. El fin de la utopía de Marcus replantea la capacidad de transformación que tiene el hombre. Los ideales utópicos donde se dibujaba el devenir armónico de la realización humana son ahora posibles. El hambre, la enfermedad, la precariedad, la muerte. Pero sobre todo, la explotación del hombre por el hombre y la dominación son erradicables ahora. La lucha contra estas causas es la realización de la utopía, la instauración de nuevas fuerzas humanas y sociales que consigan el renacer del principio del placer freudiano frente a la agresividad de la sociedad moderna y su principio de destrucción. Marcus busca una síntesis entre Marx y Freud, la materialidad del lema, a cada cual se según su necesidad, de cada cual según su capacidad. En Razón y Revolución, Marcus busca estudiar la contribución de la filosofía negativa y la dialéctica hegeliana al surgimiento de la teoría crítica y sus aportes en la consolidación de una ciencia social. Para ello, se analizan las dos posturas dominantes de Alemania en los siglos XIX y XX, un debate entre materialismo e idealismo. En esta obra confluyen el acogimiento de los aspectos revolucionarios hegelianos rescatados por Marx y se denuncian las bases de la teoría dialéctica de la sociedad. Por otro lado, el positivismo y la sociología clásica tratarán de reconciliar el mundo de las ideas con la nueva sociedad industrial. Marcus también nos adentra en algunos de los debates que giran en torno a la idea de la filosofía hegeliana, entre ellos el hegelianismo fascista y la captura de la razón por parte de los ideólogos nazis. Este texto puede ser el punto conclusivo de la obra de Marcus. Es aquí donde se presenta la integración de su sistema de pensamiento en una crítica práctica al Estado capitalista. Esta obra expone un análisis maduro y definitivo donde se observa un previo recorrido dedicado por la obra de Marx, Hegel y Freud. En este libro, el autor hace una crítica fundamental a la sociedad moderna. Acá aparece el hombre unidimensional, un sujeto que es víctima de su propia impotencia y de la opresión continua de los mecanismos y métodos de dominación que apuntan hacia una sociedad del consumo. Se denuncia una hecatombe para los postulados marxistas más tradicionales. El capitalismo avanzado genera a través de los estados de bienestar una mejora en la calidad de vida de los obreros. La violencia que se ejercía contra la clase proletaria reaccionaria de principios del capitalismo temprano ya no es explícita. Cada vez se hace más difícil observar con claridad la violencia que recibe el obrero. El movimiento proletario que alcanzaría la utopía con la revolución ha desaparecido. La necesidad de liberar a los obreros ahora requiere de nuevos métodos y análisis. Aún con la muerte del proletariado clásico, Marcus no pierde la fe en una civilización que pueda hacer realidad la utopía, la promesa de la felicidad que aún se mantiene viva en el inconsciente de cada individuo. Marcus reformula desde el pensamiento crítico una nueva teoría de la liberación individual y social, de ruptura con los moldes represivos de la cultura burguesa y de la sociedad de consumo moderna. Este pensador concibe como misión reivindicar la ideología socialista que el proyecto de la Unión Soviética continuamente desvirtuaba en su encaminamiento fascista. En resumen, Marcus es el mayor exponente del compromiso de la teoría crítica con los problemas de la sociedad contemporánea y su influencia en este aspecto será fundamental.